El fútbol peruano está de luto. La partida del futbolista de Deportivo Binacional, Juan Pablo Vergara, ha dejado una pena sin fondo. Pablo Benguechea y Manuel Barreto, técnicos de Alianza Lima y Sporting Cristal respectivamente, dejaron el fútbol en segundo plano cuando fueron consultados sobre la posibilidad de que el título nacional le fuera otorgado al poderoso del sur. Un título al lado de esto, no, no, no me cambia para nada. Lo único que me cambia es que él hubiera tenido la suerte de seguir acompañando a su familia. O sea que ahora, la verdad, ser campeón o ser campeón, comparándolo con una tragedia, la verdad no sé ni lo que decir, pero el título a mí me... Yo estaría de acuerdo hasta de no jugarlo, si me dicen. O sea, me parece algo tan sensible que yo estaría de acuerdo con todo lo que quiera Binacional, sobre todo lo que sientan los futbolistas de Binacional. Si dicen, no, queremos jugar en enero, juguemos en enero. Yo estaría de acuerdo con cualquier cosa que privilegie el lado humano de unos jugadores y un comando técnico y un grupo de trabajo que debe estar, no quiero ni imaginar si a nosotros que estamos lejos nos ha golpeado tanto. A mí que alguien del fútbol se vaya así, introspectivamente, que hemos estado compitiendo con él la semana pasada, con familia pequeña. O sea, pucha, lo que me digan yo estaría de acuerdo con lo que me digan. Finalmente, el cuadro de Juliaca, mediante un comunicado en sus redes sociales, anunció que afrontarán las finales en las fechas acordadas. El Club Deportivo Binacional agradece el apoyo mostrado por los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal en querer aplazar la gran final por el título nacional. Hoy más que nunca por Juan Pablo Vergara, por la región Puno y sus 13 provincias, disputaremos la gran final por el título nacional este domingo 8 de diciembre, respetando las fechas establecidas. Se logra leer en el comunicado.